Ayer camino al trabajo, vi una situación de una persona en el piso con varios alrededor de esa persona y iba caminando para el trabajo, pero realmente no presté atención a qué es lo que había pasado. Pensé que se había descompuesto o que había pasado algún accidente, pero luego hoy cuando volví a recorrer el barrio me enteré de que había sido un asalto al shop y que los mismos trabajadores de ahí lo habían reducido y lo tenían ahí en la espera de la policía. ¿Te enteraste que intentaron lincharlo también, que incluso recibió algunos golpes por parte de los empleados? Sí, que le pegaron con un cono o algo así en el intento de que el chico no se fuera y esperando a la policía. ¿Este es un barrio que está complicado en cuanto a la inseguridad? Mirá, a veces sí y a veces no. Como nosotros estamos cerca de Plaza Rocha, siempre tenemos la desventaja de que los chicos se juntan ahí y salen a hacer actos a veces de vandalismo, que rompen vidrieras, que molestan a la gente, que gritan cosas o demás, o que después también pasan a mayores y roban. Pero por lo general siempre como que dependemos mucho del ánimo de estos chicos en la plaza. La cuestión de estar también cerca de la zona roja, ¿crees que es un tema que afecta? Sí, la verdad que sí, que últimamente a la noche se pone más complicado porque ahí creo que comentan que venden droga y demás, entonces no solamente están los trabajadores de la zona roja, sino que se acercan diferentes personas para poder adquirir estos productos. El tema del patrullaje policial, ¿lo ves suficiente acá en el barrio? Mirá, a veces sí, a veces no. Es como te decía, depende el horario, los días, si algún vecino llamó y demás, pero se ve y no se ve, según el día. ¿Crees que los vecinos del barrio se sienten seguros al respecto? La verdad que yo salgo con mucha precaución, más allá de que esté el patrullaje o no, creo que ya los mismos vecinos nos hemos armado de precaución y de atención al momento de salirse a cualquier hora. ¿Se terminan cuidando entre ustedes? Sí, 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 la verdad que sí.